Hoy desde Casa de Calamelo quiero enseñaros este libro tan especial ambientado en el espacio de la editorial Usborne, recomendado a partir de 7 años de edad. Se llama Mira debajo, el espacio. Con un sumario al inicio, con el orden de los temas tratados en el libro, como la ignición, la luna, la estación espacial, las estrellas, las galaxias lejanas, la astronomía y finalmente una tanda de preguntas. Sala a dar un paseo espacial con este fascinante libro de Solapas. Aprende cómo se formó la luna, por qué brillan las estrellas, y cómo sabemos tanto sobre planetas tan lejanos. Con más de 70 solapas que podrás levantar y descubrir muchísimos secretos sobre nuestro universo. Un libro con magníficas ilustraciones coloridas, ideal como recurso para las aulas de los colegios, así como tampoco puede faltar en tu biblioteca de casa. Si te ha gustado este libro, no dudes en comprarlo en nuestra web online Casa de Caramelo. Debajo de este mismo vídeo, os dejo el enlace directo a la misma. No olvides seguirnos en nuestro canal y seguiremos ofreciéndote novedades de juegos y libros educativos. ¡Gracias! ¡Gracias!